Listo. Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra transmisión. Vamos a hacer conexión con nuestra profe Luz Estela en la tarde de hoy. Empezando. Un proyecto muy fácil, muy sencillo para que ustedes lo aprendan a elaborar. Entonces va a ser muy interesante. Hola, hola. Buenas tardes, profe Luz Estela. ¿Cómo estás? Qué milagroso volver a verte. El buen hijo vuelve a casa. Eso es muy cierto. Les estaba contando, iniciamos nuestra transmisión el día de hoy a través de nuestro Instagram Live, Facebook Live. Gracias a los que se conectan también en YouTube. Hoy, pues con Luz Estela Pardo de Arteluzca que nos trae un proyecto espectacular. Profe, hablemos un poquito de qué has estado haciendo, qué tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, Yalmín, yo he estado muy juiciosa, he estado trabajando en estos proyectos de la temporada navideña. Hemos estado sacando nuevos seminarios. Estoy con virtual, haciendo seminarios virtuales. ¿Qué más le cuento, Yalmín? Tengo muchos, muchos proyectos muy interesantes para ustedes. Hoy voy a hacerles como una recopilación de todos estos proyectos para que ustedes se animen y podamos hacerlos virtualmente. Perfecto, eso me gusta, eso me gusta mucho. Antes de iniciar, profe, pues invitemos a todas las personas para que empiecen a compartir este video, para que le den me gusta, dejen sus comentarios y hagan sus preguntas aquí en Instagram a través de la cajita que tiene el signo de interrogación. Y también en los comentarios en Facebook o en el chat interactivo de YouTube. Profe, redes sociales, por favor, para que se vayan animando y se vayan conectando para todo lo que tenemos el día de hoy. Bueno, por Instagram es arroa arteluzca y en Facebook es arteluz-ca. Y mi teléfono celular, donde me pueden contactar es el 316-675-6279. Ok, perfecto. Bueno, empezamos a saludar, profe. Vamos a activar un poco los comentarios aquí en Instagram también, pero en Facebook se encuentran Nuri, está Claudia, está Alejandra, también está Arturo, hoy conectados con nosotros. Aquí también tenemos a Sandra Milena, pues los invitamos para que se queden hasta el final de este video, porque hoy tenemos cosas maravillosas. Hoy estamos lanzando toda la colección de Navidad de nuestra profe Luz Estela de Arteluzca. Así que, profe, pues el programa es tuyo. Cuéntanos todo lo que tenemos de aquí a diciembre, por favor. No me diga eso, Janine, que el programa es mío, porque pues me voy a acabar. Bueno, Janine, el proyecto, vamos a empezar con el proyecto que vamos a realizar el día de hoy es este farol. ¿Quieres alcanzar una vez? Sí, es un farol precioso, me encanta, divino. Bueno, entonces este farol lo voy a, para enseñarlo a hacer la técnica de los óxidos, pero ustedes también lo pueden realizar en los tonos que quieran. Pueden ser tonos claros, yo hice también otro con tonos blancos. Entonces voy a enseñarles el farol, está sin terminar, pero es para que vean que lo podemos, me falta colocar la puertica. Pero es para que vean en los tonos que se pueden manejar estos faroles. Ok, perfecto. Está hermoso, profe, por aquí te están enviando saludos desde Costa Rica. Este es el farol que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Les recordamos que todos estos productos también están a la venta, que los seminarios y talleres virtuales están disponibles. Ustedes pueden enviar un mensaje al WhatsApp de nuestra profe Luz Estela y finalizando el programa del día de hoy les vamos a estar respondiendo. Recordarles a las personas que nos ven a través de YouTube que hoy es 30 de septiembre, así que muchas de las promociones son válidas a partir del 30 de septiembre hasta la fecha que tenemos programada. En este caso la colección de Navidad de nuestra profe Luz Estela va hasta diciembre del 2020. Bueno, profe, ¿qué más tenemos por allí? Bueno, Yasmín, el farol, yo los estoy vendiendo en crudo. En crudo quiere decir que vienen así de este color. Esto es en un cartón prensado. Entonces, estoy vendiendo los faroles de este color por si los quieren ustedes pintar. O si los quieren también ya terminados, también nosotros los vendemos también ya terminados. Bueno, ¿qué más les muestro? Ah, bueno, seguimos con nuestro proyecto de los Reyes Magos. Sí, este proyecto sigue todavía, o sea, ¿yo qué voy a hacer, Yasmín? Lo que pasa es que la gente, no a todo el mundo le gustan los Reyes Magos, no a todo el mundo le gustan los faroles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzar ya la colección completa de Navidad y ustedes van a seleccionar el proyecto que quieran. Entonces, tenemos el de los Reyes Magos, que es un proyecto maravilloso, es un proyecto con mucho brillo, mucha escarcha, muy trabajado. Este es un proyecto que tenemos, ya vamos como en un mes más o menos con ese proyecto. Este es otro proyecto que es un nacimiento. Este proyecto lo pueden reaccionar y lo pueden colocar en una mesita, lo pueden colocar en un comedor, en la sala, lo pueden colocar de esta manera. Perfecto, mira que está todo precioso, profe, y me gusta mucho ese de los Reyes Magos, está espectacular y este nacimiento también. Por aquí Mónica también te está saludando, está saludando Alba desde Medellín, Colombia, está Irene desde Bogotá, profe, están súper conectados. Los invitamos por favor a compartir nuestros videos y a darle like y suscribirse y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Sigamos con qué más, profe, porque eso yo veo ya mucha Navidad y me encanta. Bueno, aquí tenemos un tríptico, es un tríptico juvenil, esto es un cuadro del nacimiento, pero si ustedes lo miran, está elaborado con pasta piedra y el nacimiento es de animalitos. Está el niño Dios, pero son solo animalitos. Este es un tríptico muy lindo, muy novedoso, con pasta piedra, y aquí vienen los otros dos cuadros complementos del tríptico. ¡Ay, qué lindura ese! Sí. Estos son en pasta piedra. Estos son en pasta piedra y aquí tenemos el otro. Otro. ¿Sí los ven? Sí. Ay, ese está muy lindo, profe, ese reno, ese es como un duende Noel. Ese es un duendecito Noel, sí. Estos también, entonces, estos tres cuadros son elaborados en pasta piedra. También tenemos nuestras cajas para una ancheta. Estas cajas se están ahorita vendiendo en crudo o terminadas. Vienen tres tamaños. Aquí están los tres tamaños y se venden en crudo para que ustedes las puedan elaborar, las puedan pintar como quieran o se les venden también ya pintadas. Estos son especiales ahorita para la temporada de anchetas, para que ustedes hagan esos regalos espectaculares. Entonces, ahí ya viene su cajita ya bien elaborada, bien pintada. Está hermosa. Además, para los desayunos, sorpresas y todo. Por aquí dicen, me encanta el Santa. Desde Costa Rica están diciendo que están fascinados con el Santa. Ay, muchas gracias. Un saludo también allá a esas partes del mundo que nos están viendo. Qué bueno, qué bueno que estemos conectados a través de árboles. Bueno, Yasmín, entonces, el farol que vamos a realizar, yo lo quise hacer en metalizados como imitando los óxidos. Es este farol. Pero vamos a hacer la imitación en una sola parte del farol, que es esta. Esta es la partecita del farol. Pero lo que yo voy a hacer acá, en esta parte del farol, lo vamos a hacer en todo el complemento del farol. Es solamente para que aprendan ustedes a hacer el óxido. Ok, perfecto. Como un ejercicio repetitivo sobre toda la base. Sobre todo. Entonces, si ustedes aprenden a hacerlo en esta base, lo van a hacer todo en el resto del farol. Perfecto. Bueno, yo quiero invitarlos para que, por favor, compartan nuestros videos, comenten, realicen sus preguntas. Y quiero ver muchos corazones en Instagram. Quiero ver muchos corazones en Facebook. Quiero que me digan qué tal les parece. Y envíen muchas caritas de felicidad porque estos proyectos de Navidad están hermosos, profe Luz Estela. De verdad que me encantan. Recordándoles que Luz Estela está ubicada en la ciudad de Bogotá, pero que hace envíos a todo el país. Y que también está dictando los seminarios virtuales. ¿Aquí con qué estamos empezando, profe? Bueno, Yasmín, entonces aquí para iniciar esta base de óxido, un café oscuro, el más oscuro que tengan, me gusta utilizarlo para esta clase de técnica. Entonces, vamos a utilizar un café bien oscuro. Pues dile. En toda la base. En este caso, el tono que estoy utilizando es un café huengue. Café huengue. Listo. Sí. Por aquí están diciendo, llegó Luz Estela con toda la Navidad, mujer talentosa. Ay, muchas gracias. Esos comentarios son los que nos llenan a nosotros el alma. Eso es muy cierto. La manera en la que ustedes tienen de apoyarnos es dejando sus comentarios, compartiendo nuestros videos, suscribiéndose al canal de YouTube, también siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales. Por ahí estamos también. Sí, Yasmín, es verdad. Ahorita también tenemos un programa muy especial esta semana. Ya iniciamos, ¿no, Yasmín? ¿No, Yasmín? Sí, esta semana tenemos programas especiales. Bueno, a través de YouTube. Recuerden que vamos después de las seis de la tarde en diferido con el chat interactivo. Pero también esta semana iniciamos aquí por Facebook porque nos habían pedido un montón. Entonces, estamos transmitiendo por Instagram Live. Los que me quieran ver y saludar que están conectados en Facebook, aquí estoy. Hoy me peiné. Y si no, y también un saludo para los que están en Instagram y en Facebook. Bueno, entonces acá damos una buena basecita de café oscuro, que es la primera base, en nuestra base que damos. Recuerden que lo que yo estoy haciendo lo van a hacer en todo el farol. Ok, porque tú los vendes, les recordamos que tú los vendes en crudo. En crudo. Y las cajas también, Yasmín. En este momento tenemos cajas, tenemos faroles en crudo y terminados, como quieran. Porque hay personas que no les gusta de pronto como pintarlos, entonces les ahorramos ese tiempito y nosotros los vendemos ya pintadito. Ok, perfecto. Eso para que lo tengan bien en cuenta. Lo mejor de todo también quiero contarles es que estas cajas y estos faroles, pues obviamente ustedes los pueden utilizar ahorita para diciembre, para recordatorios. Es según también la decoración que ustedes les quieran dar, pero es que este material es ecoamigable con el medio ambiente. Así que, profe Luz Estela, un súper punto. Me encantan esos productos porque son amigables con el medio ambiente. Sí, sí, Yasmín, es verdad. Bueno, Yasmín, para esta técnica, entonces ya tengo ya mi base en café wengue o café oscuro, el café más oscuro que tengo. No digamos el wengue porque de pronto con la marca no lo consiguen, entonces ahí ya ustedes se van a quedar baratos. Tenemos ya el café oscuro, ahora qué vamos a hacer, vamos a utilizar tres tonos de colores, que es un rojo, un rojo navidad, un naranja vivo y este color que es un ajo amarillo. Entonces, iniciamos con el rojo navidad, con un pincel para brocha seca. Sí, sí, pero aquí estamos viendo bien. Entonces, aquí yo inicio con el rojo navidad, voy a cargarlo y lo descargo un poquito en una servilletica, lo descargo un poquito y voy a iniciar dando unos ponciados. Sí, me está viendo ahí, estamos viendo lo que yo estoy haciendo con la navidad. Sí, profe, yo te estoy viendo aquí, por Instagram estamos perfectos y por el otro lado también estamos súper bien. Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas a través del chat, ya también les voy a activar los comentarios aquí en Instagram o donde está la cajita con el signo de interrogación, pueden enviarme sus preguntas, yo los voy leyendo. Profe, ¿estos colores siempre se van a manejar iguales para hacer la técnica de óxido o los colores pueden variar? No. Ah, bueno, en la técnica del óxido, pero con este hierro que yo lo llamo el hierro forjado, ¿no? Es un color envejecido con colores verdosos. Entonces, sí, para esa técnica, en este tono, sí, vamos a utilizar la gama de colores que yo estoy ahorita utilizando y siempre empiezo yo con el tono rojo. Perfecto, bueno, por aquí te está enviando saludos Doris y dice que es un hermoso proyecto y Margarita también dice que es un lindo proyecto. Ah, bueno, Margarita, que les guste, que lo disfruten y lo pongan en práctica, ¿no? Listo, profe, recordemos la línea telefónica a lista en lápiz y papel para que puedan adquirir los productos que nos estás mostrando el día de hoy o que también se suscriban a los diferentes seminarios de Navidad que, como les recordamos, están a partir de hoy, 30 de septiembre hasta finales de diciembre del 2020. Bueno, mi línea telefónica es 316-675-6279. 316-675-6279 para que ustedes se contacten con Luces Tela. Bueno, entonces, aquí también voy a hacer exactamente lo mismo por la orilla de la basecita que estoy trabajando. Recuerde que estoy dando son golpecitos con el pincel. Estoy utilizando un pincel para brocha seca. Esto es un pincel para brocha seca. Y damos golpecitos. No estoy aplicando el color en una forma como lo hacemos para colocar el acrílico, sino simplemente lo hago a través de golpecitos. Ok. Como si estuviéramos ponceando para que no vaya a quedar como parejo, sino más bien disparejo. Exacto. Que nos quede en forma disparejo. Que nos quede en forma disparejo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Se nos queda de esta manera. Limpio el pincel un poquito. Un poquito. Un naranja fuertecito. Un naranja fuertecito. Fuertecito. Y hacemos exactamente lo mismo. Ponciamos. Profe, este tipo de ponciados, ¿recordamos con qué tipo de pincel lo podemos realizar, porfa? Les estaba diciendo que yo utilizo un pincel redondo chino para brocha seca. ¿Sí? ¿Sí vieron el pincel? Sí, profe. Ese es el pincel que utilizamos para hacer este ponciado. Entonces, vamos colocando el color naranja igual que lo hicimos con el robo. Perfecto. Por acá nos están preguntando que si es naranja neón el color. Utilizo no un naranja neón, pero es que un naranja fuerte. Porque me gusta que ese naranja quede bien luminoso. Quede bien luminoso. Entonces, nos va a dar una tonalidad muy linda. Entonces, aquí en la parte del centro de este, de este retámbito, no lo voy a hacer como tan profundo porque esta parte no se va a ver cuando yo arme el farol. Entonces, no me interesa que quede, que quede pues, pero por los lados sí. Sí. Por los lados sí que queden bien bonitos. Bueno, entonces ya nos quedó el rojo, nos quedó el naranja. Lo estamos haciendo de una forma ponciada porque va a ser repetitivo para todo el farol. Todo lo que estoy haciendo en este momento se hace en el farol. Es exactamente lo mismo. Ahora limpio nuevamente. Vamos a limpiar el pincel. Limpiamos el pincel y voy a cambiar al tono aguamarina que es el último tono que yo pongo para esta técnica. Entonces, vamos a cargar el pincel. Sin mojar, estoy utilizando el mismo pincel, simplemente lo estoy haciendo. Ya que lo estoy haciendo. Y lo descargo un poquito. Vuelvo y cargo. Y ahora sí, vamos a colocar unos golpecitos, pero ya un poco más separadito. O sea, que no me vaya a tapar lo que ya tengo yo de base. Ok, como tratar que quede una composición, pero no que se mezclen los colores. Los colores. Sí, señora. Me gusta, Janine, que me desatore. Para eso estamos aquí, profe. Además, porque he aprendido muchísimo de ti. Bueno, entonces, acá les decía. Es dejando unos toquecitos, pero sin tapar la base que ya tenemos. Teníamos. Inicialmente. Ahora lo mismo hacemos a los lados. Unos golpecitos. Fíjese, Janine, que este material también se deja manejar muy fácil, ¿no? Es como la madera. Eso estaba viendo, profe, que se deja manejar súper chévere y que la pintura coge muy bien, que no vamos a necesitar gastar tanto producto. No. Y yo, si ustedes se dieron cuenta, nosotros iniciamos, pues, sobre la base que venía el crudo, ¿no? Que ese material es como un color cartón gris. Un gris ratón. Eso es así. Bueno. Voy aquí a activar los comentarios para ver si tienen alguna pregunta a las personas que están conectadas en Instagram. Recuerden que nos pueden preguntar y se pueden comunicar también con nuestra profe Luz Estela en sus diferentes redes sociales. Profe, por aquí Elizabeth te está saludando. Están todos muy animadas porque dicen que es un hermoso proyecto el que estamos trabajando el día de hoy. Quiero que, por favor, le den like a estos videos y que compartan nuestra transmisión, por favor. ¿Aquí ya qué tono vamos a usar, profe? Ah, bueno, Yasmín. Entonces, aquí ya utilizamos lo que lo iniciamos fue con tonos en acrílico. Entonces, recuerde que los tonos que utilizamos fue un rojo navidad, un naranja brillante, un naranja puerto, un color azul amarillo. Perfecto. Bueno, por aquí nos están preguntando sobre la marca de pinturas. Entonces, en realidad ustedes pueden utilizar la marca de pinturas que mejor se les acople a ustedes y de los colores que tengan disponibles. Obviamente, las talleristas en este caso casi siempre trabajan con acrílicos de marcas profesionales, pero ustedes anímense a trabajar con lo que tienen en casa, con lo que hay a la mano. Pueden trabajar con ese tipo de acrílicos. Listo, mi profe. Bueno, Yasmín. Ahora vamos a pasar a trabajar con los mismos tonos que utilizamos los acrílicos, pero metalizados. Son los mismos tonos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar este color como naranja, voy a utilizar un cafecito que fue el que inicialmente nosotros pintamos el café oscuro. Y el último que es el color aguamarina. Este color aguamarina es el color que vamos a colocar de último. Perfecto. Bueno, por aquí te está saludando también Erika, manualidades la libélula, está también Amparo. Y Andy, desde Venezuela, nos dice que si por favor nos puedes volver a mostrar el proyecto para verlo. Claro que sí. Bueno, voy a mostrarles el que estamos haciendo en este momento, que es ese verde óxido, verde forjado. Ajá. Es este. Es este. Estos también, profe, nuevamente les reiteramos a los que están conectando que pueden conseguir el proyecto en crudo para realizarlo o pueden conseguir ya así el producto terminado tal cual lo tiene la profe Luz Estela en este momento. Esas luces me encantan. Ah, yo pensé que el proyecto. Todo el proyecto, profe, es que todo lo que tú haces es lindo. Cada vez que yo voy a tu taller, por ejemplo, quisiera sacar toda esa pared de cuadros y traérmela para mi apartamento. Bueno, ya viene, entonces aquí yo empecé a colocar este color que va a ser como si fuera un naranja, el naranja que tengo yo acá de base de acrílico. Te lo voy a colocar en metalizado, el color naranja. Aquí no importa el orden de los colores que estemos utilizando, lo importante es que el último sea el aguamarina. Ok, el último el aguamarina. El último. Y hacemos exactamente lo mismo, fíjense que yo he lavado el pincel, estoy trabajando con el mismo pincel. Sí. Yo cargo, cargo el pincel de los metalizados y lo descargo un poquito en la sección. Un papel stock que tengan. Bueno, eso es algo muy importante. Bueno, a lista en lápiz y papel les voy a recordar nuevamente el WhatsApp de la profe Luz Estela para que ustedes le escriban, pueden dejar su nombre, la ciudad y el proyecto o en lo que están interesados de la Academia Arte Luzca. Y ya finalizando el programa, nuestra profe les va a estar respondiendo a todos ustedes para que sigan conectados con nosotros. Por aquí te está enviando saludos también Merli y dice que está muy lindo el proyecto, también está Nereida conectada, están súper activadas el día de hoy para que nos ayuden a compartir este video. Por favor, denle muchos likes y comenten bastante. Bueno, Yalmina, ahora seguí con un colorcito como un verde, un verdecito oscuro, le quise poner como para irlo ya tratando como de darle la apariencia ya de hierro, ¿no? Perfecto. Bueno, la línea telefónica es 316-675-6279. 316-675-6279. Por aquí dice Irene que muchísimas gracias por enseñarnos esta técnica porque se ve muy linda. Sí, es hermosa, de verdad que pónganla en práctica, no solamente para esto. Ustedes pueden desarrollar un proyecto para un marco de un cuadro y eso queda pero precioso. Para una caja, para una cajita de té, para una caja, para un regalo, todo esto lo pueden proponer en práctica para que la pinten con esta técnica. Claro, para que varíen también un poquito. Por acá dice Osiris desde la ciudad de Barranquilla, saludos para la profe Luz. Ah, sí, un saludo muy especial allá para mis alumnas. Bueno, ya miren, entonces aquí ya terminamos con este verdecito para irle dando como ya esa imitación de hierro. Ustedes sí lo ven, si lo alcanzan a apreciar. Sí, profe, ya estoy viendo súper, además que el color se ve muy, muy lindo. Bueno, y aquí vamos a colocarle unos toquecitos poquititos de este color, de un color amarillo oro, como para subir un poco ese verde. Recordamos que esta segunda tanda, digámoslo así, de color que estamos aplicando, son colores... Similares a los acrílicos. Exacto, similares a los acrílicos, pero son metalizados, ¿no? Por aquí nos está preguntando, profe, que si nos recuerdas el nombre de la técnica que estamos trabajando el día de hoy. Esto es un... la técnica de... de los óxidos. Bueno, entonces acá, les decía que aquí en el centro... No le aplico porque pues igual no se va a quedar viendo. Pregunto yo, profe, cuando... un ejemplo, cuando yo lo estoy trabajando, digamos en este caso, que yo no soy súper experta en manualidades y que simplemente lo quiero hacer para la decoración de mi hogar, estoy viendo que estás trabajando en la parte de afuera de la tapita. O sea, ¿la parte interna también es necesaria trabajarla, profe? Sí, esta parte... esta parte también, pero como no se nos va a notar, pero de todas formas nos toca darle un color café oscuro, pero no se la di porque si no entonces me voy a notar mucho. Espero primero manejar esta parte y ya lo último, entonces ya le doy la... la basecita en solo café porque no se va a notar. Ok, perfecto. Esto para que lo tengamos en cuenta cuando estamos en la elaboración, ya sea en nuestra casa o, bueno, lo que estemos, cualquier proyecto que estemos realizando. Por aquí nos están preguntando, profe, que si se podría aplicar metalizado bronce. ¿Metalizado bronce? Sí, claro. Bueno, por aquí también está conectada María Esperanza, está también Betty, están súper conectadas. Cuéntenos qué tal les parece esta técnica que estamos viendo el día de hoy. Es una técnica para un farol de navideño que ustedes también pueden adquirir para que realicen el proyecto desde sus casas y también pues pueden ser orientadas en las clases virtuales con nuestra profe Luz Estérea. Bueno, Yasmín, aquí ya estoy colocando ese verde jade metalizado que es el que me está dando. En ciertas partes solamente voy a colocar ese verde jade para que me dé esa apariencia como cuando se moja el hierro viejo que empieza a oxidarse, a soltar un poquitico como esa tonalidad. Ese es lo que yo quiero. Perfecto. Por aquí nos están preguntando, profe, que si tú estás vendiendo todo el kit del farol. Sí, también. Se les está enviando todo el kit del farol. Perfecto. Recuerden entonces que ustedes se comunican a través del WhatsApp de la profe Luz Estela y pues ya contactan con ella el precio, qué es lo que incluye el kit, pero es todo el kit del farol que ustedes ya vieron armadito que está súper lindo con las luces y todo. Bueno, ya, entonces aquí ya terminamos el color. Así ya nos va a quedar. Qué hermoso ese color. Bueno, entonces ahora, así como se hizo esta parte, les decía a las personas que se conectaron tardecito, como es repetitiva la técnica en todo el farol, entonces la hicimos en esta sola parte por el tiempo. Pero lo mismo que hicimos acá lo vamos a desarrollar en todo el farol. aquí ya lo tenemos pintado para ir ganando tiempo, pero es exactamente lo mismo lo que hicimos ahí. lo mismo que hicimos ahí. Utilizamos los mismos tonos. Además que está muy lindo, profe, porque este tipo de corte en el cartonaje está muy en tendencia para fin de año, entonces está muy de moda, es algo diferente que ustedes también pueden tener como decoración para su casa, pero que también las que tienen alguna tienda de manualidades o quieren ofrecer algo diferente a sus clientes, miren que pueden encontrar esto tan bonito que nos está mostrando hoy la profe Luz Estela. Bueno, Yalmina, en esta parte del farol, esto es lo que son, esta parte de la rejilla, yo la quise decorar solamente sin hacerle la técnica de óxido, sino simplemente puse una capa de café oscuro y luego le puse el color oro quemado o un oro, un color oro, simplemente la dejé así. No le hice la técnica, sino la dejé en este tono. Entonces, para armarlo, este farol, cada pieza viene con unos huequitos para irlo armando, irlo empotrando, pues, y con polvón vamos nosotros a armar. Entonces, esto tiene unas paticas y esto tiene acá unos huequitos. Entonces, nosotros, pues, no lo voy a poner ahorita el polvón porque nos demoramos un poquito más y quiero hacer el montaje completo. Entonces, simplemente voy a colocarle, voy a armarlo sin colocarle el polvón y yo después lo desarmo y lo armo con el polvón, pero es para no demorarlo. Perfecto, por aquí nos están enviando saludos desde Nicaragua. ¡Uy, qué rico! ¡Qué bello! Un saludo muy especial para todos. Para todos. Bueno, aquí, entonces, puse esta, es la base de la parte, la parte superior y esto viene con una coquita, todo viene separado. Entonces, yo lo voy a desarmar, pero, pero sin pegado. Entonces, cada piecita, todo viene separado. Todo viene separado. Trae acá también un ganchito. Entonces, vamos a empezar a armarlo. Entonces, aquí le vamos a colocar el polvón y lo vamos a pegar. ¿Por qué yo no le voy a colocar aquí el polvón? Porque me tocaría dejarlo quietito y hacerle suelcita para que vaya cogiendo el polvón. No se vaya a despegar. Esta partecita, se la coloco en esta parte acá, bien centradito. Esta otra parte, todo viene separado, ¿no? Esta llavecita es para colocar acá, se la pueden pegar ustedes con silicona y viene acá. Entonces, miren cómo va quedando ya la forma del farol. Y la tapita viene con sus bisagras. También la pinté de la misma manera, le hice una capa de café oscuro y luego con los metalizados en un color oro, la pinté. Entonces, esto se le coloca aquí la bisagra. La bisagra se agrita para que la puerta pueda quedar para abrir y cerrar. Bueno. Acá, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a empezar a decorar la parte de adentro. Fíjense que con ese carretel de la cinta, entonces yo lo voy a utilizar y voy a colocar, aquí le coloco un poquito de cinta, o si tienen ustedes un papel, y le pongo unas hojitas para que me dé más, un poquitico me quede más alto el pajarito. Entonces, acá vamos a colocarlo. Acá sí lo puedo pegar. Perfecto, bueno, por aquí te están enviando saludos desde Sarasota, Estados Unidos. Sí, me adivina quiénes le invito un café. Esa es mi amiga Ení, que está ya en primera oficina. Perfecto. Entonces, aquí le tengo un poquitico, le hago un poquito de presión a la silicona para ayudar al pegui, ¿no? Entonces, acá, y acá también aseguramos el carretel, o si ustedes tienen de pronto cinta, le quieren colocar otra cosa, lo que pasa es que a mí me gusta darle un poquito de volumen para que no me quede tan abajo el adorno del pajarito. Y acá le coloco la puerta. Ah, y la instalación, ¿no? Para que me quede con la instalación. Y todo esto es lo que incluye el kit que vas a enviar para las personas que se animen a adquirirlo el día de hoy. Todo. Bueno, acá en la parte superior, ¿cómo estamos de tiempo, Yasmín? Estamos bien de tiempo, profe. Nos quedan 10 minutos para redes sociales, para que se animen y nos cuentas qué otros seminarios tienes. Bueno. Ah, en esta parte, Yasmín, yo tengo que colocar el frente. Tengo que colocar el frente. Y ese es el frente que estoy colocándole yo. Ah, o sea, dándole como el derecho al proyecto, ¿no? Entonces, esta es la parte que está a mi frente. Entonces, ahí estoy decorando la parte de abajo. Y en la parte superior, para las personas que trabajan en la floristería, hay unos oasis que venden para flores artificiales. Entonces, eso, cortamos un pedacito de ese oasis, ¿sí lo ven? Sí. Un pedacito. Y ese oasis lo cortamos y lo vamos a colocar acá en esta parte del proyecto. Quiero ver muchos corazones, quiero ver muchos likes, muchos compartidos. Profe, aquí nos dicen también que, que por ejemplo, que si en vez del pajarito le pueden colocar un Papá Noel, pero creo que eso ya iría como al estilo de la decoración de cada persona, ¿verdad? Sí, inclusive también le pueden poner ahí una vela, esas velas grandes, largas, también les queda muy lindo, precioso. O sea, uno da la idea y ya ustedes empiezan a trabajar la imaginación, pero esto es para tener mil y mil ideas. O sea, yo quise un pajarito, pero hay personas que quieren colocar una llama, una velita, le queda precioso un Papá Noel, un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Sí. Entonces, es como la idea, no lo pegué porque nos íbamos a decorar. Darle tiempo al pegante al polvón para dejarlo que sigo sin moverlo para que pueda pegar. Pero como necesitábamos darle el montaje, como era el montaje del parol, entonces nos tocaba era montarlo así. Por acá nos dicen también que así se le puede adaptar un bombillo. Claro, mire, es que mírelo acá, ya mire. Está espectacular. Bueno, profe, recordemos redes sociales y líneas telefónicas. Decirles que tienes disponibilidad de diferentes talleres de Navidad en diferentes técnicas y también el envío de este kit del farol que es el que nos estás enseñando y mostrando el día de hoy. Bueno, mi teléfono es 316-675-6279. Por Instagram estamos como arrobaarteluzca y en Facebook estamos arteluzca Perfecto, allí está mi profe. Profe, muy lindo lo que nos trajiste el día de hoy, de verdad que un proyecto espectacular. Recordemos también que vas a estar con otros proyectos, profe, presentándote en la gira colombiana y esto, ¿cuándo va a ser? ¿Qué fecha tienes? Yo en la gira estoy el día 3 de octubre a las 6 de la tarde, de verdad que sí, gracias por haberme acordado, Janine. Los espero, es una invitación que les quiero hacer. Espero que me acompañen, estemos ahí conectados, 6 de la tarde, 3 de octubre. Ok, el 6 de octubre a las 3 de la tarde, pues mi profe, darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido este proyecto. Por acá, Maju nos está saludando, dice muchas gracias, está también Martica, Martica Artes, Isabela Rodríguez, todas dicen muchas bendiciones para la profe Lindo Proyecto, te envían saludos desde Yopal y desde Quindío también, profe. Mil y mil gracias, como siempre enamorada de tu trabajo. Ay no, Janine, un abrazo gigante, gracias por esa invitación, ¿sabes? Janine, que conmigo, quisiera estar todos los días en el programa, Janine, pero pues el tiempo no nos deja porque hay mucho, mucho que hacer, pero ahí estamos, Janine, quizás tú sabes que cuentas conmigo. Listo, mi profe, abrazo virtual, muchísimas gracias a todos por la conexión, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, puntuales, por favor. Bueno, Janine, un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Amén, mi profe, despide tú, por favor, a la gente de Facebook. Besitos, chao. Bueno, Janine, ok, bueno, y a todos los que hoy nos quisieron acompañar desde Facebook, lo mismo, una invitación, el 3 de octubre a las 6. Bueno, ya vieron qué tal el proyecto que compartimos el día de hoy para todos ustedes, de parte de nuestra profesora Luz Estela Pardo, que está ubicada aquí en la ciudad de Bogotá. Agradecerles por la sintonía, por la conexión. Recuerden que este video les queda aquí en el GTV o que también lo pueden ver después de las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Jazz Schuller Art, aquí les dejo el enlace Jazz Schuller Art. También decirles que en mi canal de YouTube y en la página de Facebook les habilité un enlace que es un enlace de PayPal para que ustedes realicen sus donaciones. ¿Por qué estoy pidiendo donaciones? Bueno, porque ustedes saben que quiero seguir mejorando en mi proyecto, que esto es lo que yo vamos a hacer y seguir apoyando a los emprendedores. entonces quiero mejorar en la compra de las luces, en la compra de mis equipos, hay que comprar trípodes una cosa, la otra, el computador sacó la mano en estos días, entonces hay que comprar computador y pues seguir apoyando también a todas nuestras talleristas. Entonces, en mi página en Facebook y en el canal de YouTube, en la caja de descripción ustedes encuentran allí un enlace de PayPal para las personas que quieran hacer sus donativos y apoyar mi trabajo, apoyar esto que amo hacer, lo pueden hacer dejando allí sus donaciones o también pueden ver mis productos y comprarme mis productos que tengo caja sorpresa, tengo el lápiz magnético para que trabaje en pedrería y tengo diferentes cuadros. Nos vemos mañana a las 13 en punto de la tarde aquí en Instagram Live con un nuevo proyecto, les mando un abrazo gigante, mil mil bendiciones, muchas gracias a Julio y a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.